Esto es lo más relevante que ha acontecido durante la jornada. Enfrentamiento de heridos y fallecidos Se indica que hay seis agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y varios heridos tras el enfrentamiento armado con pobladores de Nahualaz Lola. Trasladan al Hospital del Ix en Xela a más de 15 heridos. En horas de la madrugada de este viernes, en la 4ª calle 23 avenida de la zona 3 de Xela, se da a conocer de un motorista fallecido. El Ministerio Público envía el cuerpo como XX al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y, según bomberos voluntarios quienes cubrieron el hecho, alrededor de las 3.50 fueron alertados de una persona que se conducía en motocicleta y que presuntamente habría chocado con un poste de tendido eléctrico. Aumentan pruebas de hisopados El Centro de Atención Permanente de Quetzaltenango reporta de 80 a 100 pruebas realizadas diarias en los últimos días, cuando anteriormente se realizaba un promedio de 20 hisopados por día. Amplían horario de vacunación A partir de este viernes 7 para el domingo 9 de enero del 2022, los centros de vacunación ubicados en Universidad Mesoamericana Zona 9, Universidad Mariano Galvez Zona 2 y Centro Universitario de Occidente Zona 1 vacunarán de 8 a 19 horas. Familiares de William Santana Orochón, quien durante muchos años se desempeñó como utilero del Club Xelajú MC, confirman su deceso este viernes. Y en nuestra portada de edición nocturna de este viernes 7 de enero del año 2022, prometen encontrar a asesinos y causantes de la emboscada. Un agente fallecido y 19 heridos es el saldo en Nahualá. Además, en la voz de la ciudad, más vecinos acuden por vacuna. Porque la vida ahora es digital. No olvides seguirnos a través del www.lavosdeshela.com También puedes seguirnos en Twitter como arroba lavozdeshela. Además, no te puedes perder de lo que publicamos en nuestra red social de Telegram. Nos puedes encontrar como lavozdeshela.